El fútbol El fútbol señores, el deporte pasión de mi pueblo Los domingos allá en el estadio, o si no en la radio, sabemos vibrar Con los hinchas, los goles cantando, todos alentando, su equipo a triunfar No hay en el pueblo chalaco, un solo muchacho, con más de un pulmón Que no ande ronco los lunes, con tantos chingunes, que duele es por vos Ese equipazo porteño, que a fuerza de empeño, desde Calichí Supo ascender hasta el tope, y luego al galope, brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope, y luego al galope, brillar en Berlín Vamos boys, quiero ver otro gol en su score Y sentir el rugir del miril Chimpuncaya Vamos boys, quiero ver otro gol en su score Y sentir el rugir del miril Chimpuncaya Arriba alianza, cuando tu juegas, todos debemos triunfar Miramos tu arte, tu picardía, tu maestría, ciencia y saber Arriba alianza, cuando tu juegas, todos debemos triunfar Miramos tu arte, tu picardía, tu maestría, ciencia y saber Alianza Lima, gente morena, valiente y buena, orgullo del Perú Alianza Lima, gente morena, valiente y buena, orgullo del Perú Alianza Lima, Alianza Lima, Alianza Lima es el Perú Alianza Lima, de la victoria, Alianza Lima vale un Perú Y dale u, y dale u, y dale u, y dale u, y dale u Universitario, el balón pie peruano, la máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón Universitario, el balón pie peruano, la máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar Perú campeón, siempre arriba Perú debe ganar Perú Perú campeón, el lema Perú ir a la alegría de mi alma y corazón Perú campeón, le미 latín Perú campeón, el gran de para el mar